¡Hey! Bienvenidos Panczeros, aquí un nuevo episodio de FIFA 14, de mi carrera, o mi jugador, como quieran, para el Play 4, ¿verdad? Aquí vamos a empezar con el primer juego, este va a ser el juego de pretemporada, entonces vamos a poner, vamos a asegurarnos que todas las estas estén bien, ok, está bien, está bien, vamos a cambiar el juego a las 7 de la noche, porque me gusta más así. Vamos a, controlando Panczer, ok, estamos listos para nuestro primer juego, ¿por qué no empezamos de una vez? Bueno Panczeros, aquí estamos empezando, oh, casi la robaba ahí, oh, esperen, esperen, sigo, sigo tratando de ajustar, este, no quiero que se oiga muy fuerte todo lo demás, porque obviamente ruina, vamos a cambiar esto a todo, vamos a ponerlo a 2, sonidos de efecto 2, bueno, sonidos de efecto 5, crowd, o sea, la, la fisión, oh, olvidé cambiar el idioma otra vez, bueno, no importa, Fue que este es 4, creo que ahí está bien, ok, listo, ya finalmente, vamos a empezar nuestro primer juego, Panczeros, oh, mira ahí me tienen a mí corriendo, pasa, 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 ah, bien, 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 oh no, olvídalo, apestas, mis jugadores, que digan mis compañeros apestan, echa, ah, sigo siendo un nube en FIFA, Ah, fuerza, la tomo yo, la tomé yo, ay, soy, soy bien malote, soy bien malote, toma wey, toma, te la regreso, y te la doy en bolsita si quieres wey Ah, me lo paso a mí, oh, genial, la tengo yo, oh, esta es mi jugada, tiro, ah, que, que cerca estuvo ese tiro, ¿no creen, Panczeros? Pero es que, como ahorita todavía no tengo las habilidades de Messi, ay, sí, no, porque cuando me sea bien profesional voy a tener, ah, ok, ay, no, 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 vean eso, eso es sin apropiado hinche portero, pervertido, ok, no, ok, si mis compañeros me ayudaran a, a, quitándole más bien la pelota a estos cuates sería de mucha ayuda, Pasa, 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 estoy abierto, sí, 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 aquí va, aquí va, ah, no, no tengo velocidad, tengo velocidad de, de noob, soy un noob todavía en FIFA, eh, ama, pasa, 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 no, así no wey, hinches, compañeros apestan, ok, la tengo, oh, que pase, que pase, pasa, 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 yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo, pasa, pasa otra vez, no, ah, porque siguen haciendo, ok, No importa, no importa, vamos bien, hay que, hay que tener paciencia, porque hay que recordar que todo el trabajo que se haga aquí va a valer la pena, porque, ay, 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 si no, ah, porque va a valer la pena todos los juegos que tenga como Chivas, o jugando para Chivas, es que voy a, puede que sea más bien llamado a la selección mexicana, wey, sabes que hinche honor, y luego si se van al mundial sería, ah, caray, ese wey me acaba de matar, me lastimó, No le hagas, wey, es mi, ni siquiera es temporada, todavía, ya me lastimé, ah, eso sí está gacho, qué, 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 neta, no, por qué, no puedo, oh, genial, yo estoy de regreso, creí que me iban a sacar del, del terreno de juego, y dije, no, no le hagas, wey, eso sí estaría gacho, Ahora, ustedes me rompieron a mí, ahora yo romperé sus esperanzas, ay, wey, tómala, oh, me gané un trofeo, hecha, anda, es tuya, wey, es tuya, asistencia para mí, asistencia para mí, no, por qué, por qué no puedes acabar, por qué no sabes definir, amigo mío, mira, déjame te enseño, Vamos a burlarnos a estos weyes, wow, wow, ¿a dónde vas? Oh, rayos, sigo siendo, sigo siendo estúpido, sigo siendo estúpido, debería ser una canción que se llama Sigo Siendo Estúpido en FIFA, eso, esa es mi pelota Oh, rayos, oh, sí, 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 tira, 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 gol, la fuerza, fuerza, y algo que hice, panceros, para ustedes, es que, ahora cada que anoten gol en FIFA, voy a poner una musiquita así, re bien movidita, y la van a disfrutar, y espero que esté sonando en este momento, y si se me olvidó ponerla en la edición, pues sí estaría gacho, Y también, panceros, mientras vemos este hermoso gol de mi amigo, ese wey que anotó de, bueno, oxigenado que es él, este, si quieren ver el, esta serie con diferente cámara, me pueden decir, acá abajo en los comentarios se da Pero, pues ya vimos el gol, tres veces, ay wey, sigo lastimado Ah, ok, 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 corro, 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 pasa, pasa, pasa Yeah, yeah, así es amigo, pásame la pelota mi, echa, echa, eh, 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 que pez, estaba, estaba ahí, míralo, se tropieza con una pinche hormiguita Echa, echa, oh, oh, ya me fui, estoy solo, no me alcanzas, te alejas, y te apende, aaaah Pobre noob, pobre noob, que soy yo, pasa, 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 eso, eso, ahora, uh, a donde ibas, uh, uh, soy muy rapidón, oh, olvídalo, apesto Vamos, wey, oye, pásala, es su amigo mío, portero, que todavía no sé cómo te llamas Sigue siendo Luis Michel, ¿no?, aquí, pasa, pasa, eso, ay wey, que estoy, oh, vieron esos movimientos Como profesionales, wey, 7.2 es mi calificación, este, ah, pasa, 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 vamos, 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 vamos No, porque es que me ganan con la velocidad, si yo voy, les llevo como 35 metros de ventaja y estos weyes me alcanzan, no Ay, sí, echa y es por sí sus lógicas, wey Ah, estoy, estoy presionando este botón, ah, centro, tira, ah Y me gano una adición a mis, a mis calificaciones, ¿no?, over alz Porque, pues, como ya, ay, wey, mira, ese wey estaba haciendo unos movimientos bien suaves, eh De telonco a plan, ahí yo jugaba con esos weyes cuando era niño, wey Que, que, pex, ese wey estaba fuera del lugar, wey Ah, no, portero, regrésate, eso, eso, Luis Michel, que creo eres tú Déjame asegurarme que si eres Luis Michel Ah, no, eres Rodríguez, quién sabe quién seas tú, wey, entonces Pues tú, ese mi, Rodríguez, o Tigres, o Tristes, o Tres Tristes, Tigres Ah, fuerza, esa es mi pelota, esa es mi pelota, no, me detuvo Es ok, Inchervitro, me estaba jalando Eso, eso es ilegal en tres países Faltan diez minutos de juego para la computadora este, wey Este, para el medio tiempo Pasa, 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 estoy abierto, estoy abierto Inche, nube, estaba abierto, estaba solo Eso, eso, así, la voy a centrar La voy a centrar como todo un pro Oh, que pase, wey Tú, tira, 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 de ahí, de fuera del área Ay, gol Ah, estaba fuera del lugar Wey, ¿qué haces ahí, wey? Quítate, ¿qué no ves que está todo el mundo? No, wey Yo dije que me iba a venir un equipo bajo Y, pues, al parecer, sí Saludos a todos los fans de las chivas, wey Me caen bien ustedes Oh, fuerza Que pase Uh, me lo rompo Uh, ah, ¿eso qué? Me empujó Inchervitro, ¿no viste esa? Hasta mi abuelita la veo Y no está usando lentes, eh Y mira, eso sí está feo Porque mi abuelita ocupa lentes para ver Mi abuelita Pasa, pasa Eso, 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 eso Ah, mira ese wey Ah, pobre noob Se quedó parado No te quedas parado ¿Ah, qué, qué? ¿Qué? ¿Cómo que eso fue mi fa... ¿Qué, qué pe... Sí, sí Chales Ah, ok, ok Sí, sí Obviamente era su falta Pasa, pasa, pasa Tira, no Ok Pasa, wey Pasa, pasa, pasa Ah, de pechito Oh, la bajo Ah, me la quitan Acá, acá, acá Pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Olvídalo Acá Uh, qué pase Qué pase tan más arriesgado Tira, wey Tira Gol De las chivas, papá Así es como lo hace Oye, esa fue mi asistencia, ¿no? Se supone No importa, wey Hay que partear Pum, pum La musiquita Debería estar Sonando atrás Así porque yo la hice Esa musiquita Para ustedes Ok Qué bonito, gol Qué hermoso, gol Cómo lo quiero Ok, sigamos aquí Oh, oh Me tienes aquí Solo Solo Estoy pinche Oh, my Goodness Estos weyes Eso Así Este wey Sí me entiende Oh, mira Qué pase Oh Ah, por un momento Estaba solo Pasa, pasa, pasa Wow Ah Traté de Ah, qué Ahora yo fui el que se tropezó Con la hincha hormiguita No tropiezo por nada Acá, pasa Oh, mira Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ah Hinches Weyes Oh, oh Uh Ese cuate estaba pasando de De hincha Mamu Go Oh, genial Este es el mediotiempo Qué buena onda Qué buena onda Vamos ganando 2 a 0 Contra un equipo muy conocido Este equipo es muy conocido Este ¿Es el Celtic? No, no era el Celtic Era otro equipo muy Quién sabe que De dónde viene Pero pues Pero pues vamos ganando Aquí vamos a ver Las repeticiones Ese fue el primer tiro De ese wey Que quién sabe quién era Este fue el primer gol Sí Este fue el primer gol Luego aquí tenemos Mi intento Ah, no, este no soy yo Perdón Me estaba creyendo mucho Ese fue al que yo asistí O sea, yo le di la pelota Y ya se repitieron ahí Y aquí vemos más resultados Del Querétaro y del Toluca Pero a esos weyes A nadie les importa Entonces vamos a la segunda mitad Y yo sigo Aquí como lo podrán ver Lastimadito Y el coach Me va a dejar así Porque Soy muy bueno Oh, oh Oh, genial Sí Tal y como lo imaginé Me sustituyen ¿Qué haré? ¿Simular el resto del partido? ¿O lo vemos así? Vamos a simularlo ¿Qué les parece? Ok, vamos a simularlo Genial Me gané una nueva cosita Que me puedo Desfajar mi Mi playerita Ok Oh ¿Qué pecs? Miren las noticias Dice Guadalajara ¿Qué? No le hagas Wey Me lastimen El primer juego Y voy a estar fuera Por tres semanas Por una Ah Una herida en la rodilla No Mam No Ok Ahora vamos a ver Como me lastimé Tengo nuevos objetivos Ahora solo quieren Que anote cuatro goles Que tenga cuatro asistencias Y lo demás sigue lo mismo Entonces En realidad Solo quieren Me bajaron las asistencias Y los goles Qué mala onda ¿Eh? Qué mala onda Wey Me hacen quedar mal Con mis panceros Pues ya que Vamos a jugar Bueno Vamos a simular Esto Esto ¿Cómo cuánto será? A ver Vamos a ver aquí En el calendario Tenemos Oh rayos Ahí es una Aquí son dos Y aquí serían Tres semanas O sea Perdería Dos juegos de liga Creo Sí Dos juegos de liga Y dos Espera Y dos amistosos Ok No sería mal No sería mal Yo pienso que mi equipo Es suficientemente bueno Como para Para poder Hacer algo bueno ¿No? Entonces vamos aquí Vamos a ver Oh Eso sí Así es que como yo juego Con estos weyes Por eso les ganamos Ok Listo Avancemos Al siguiente Juego Contra Colo Colo Este equipo Es argentino ¿No? Creo Si no mi equipo Es de Obviamente No creo que sea Estoy casi seguro Que es argentino Y si no Corríganme en la sección De los comentarios Y no Ya valió No sirvió esto Sus compañeros Apestan Ok Vamos Oh Genial El primer juego Es Contra el Cruz Azul Wey Oh y aquí Tenemos objetivos Oh ok Ok ya entendí Entonces me van a dar Pequeños objetivos Por Como por Cada cuatro juegos Por lo que vas a hacer Y aquí Mi primer objetivo Es anotar Un gol ¿Cómo quieren que anote Un gol? Y que tenga una calificación Que Una calificación Promede de seis Y voy a perder Los dos primeros No importa FIFA está Borracho FIFA está Fumándose algo Que está Medio feo Su último partido Cruz Azul Empataron Y es de punto Acabar el juego Nadie anota Nadie anota No Empatamos Dos a dos En el primer Juego De temporada Contra Cruz Azul Dice Tu recuperación Está yendo Como fue planeada Y parece que Ya estás Casi listo Para regresar Y luego El otro email Dice Héctor Reynoso Ha sido suspendido Por un juego Oh no Pobre idiota ¿Por qué Te suspend? Ok Tu futuro En Guadalajara Ah caray Me gané Un nuevo trofeo También Tu futuro En Guadalajara Oh Esto era lo que Yo les decía Panceros En el primer Episodio Creo Que me iban a poner En loan O sea Que me van a vender Que puede Que si un equipo Está interesado en mi Voy a irme con ese equipo Por una temporada Ok Vamos a simular Este episodio Este episodio No dice Mis pan Este güey No sabe hablar Bueno Nos blanquearon Los Diablos Del Toluca Ok Héctor Reynoso Está de vuelta Que buena onda Que buena onda Que No Como que no fui seleccionado Ya se supone que Ok Al parecer Otro juego Que no voy a jugar Entonces vamos a simularlo De una vez Ya para que Perdió el Atlante 3-0 Contra Cruz Azul Y ya no vi Los otros resultados Pero Yo sé que ustedes Pueden pausar en el video Y volverlos a ver No le hagas Wey Alguien anote Por favor Amigos Oh Fierro anoto De último minuto Fuerza Papá Es que Fierro Fierro es Clutch Clutch Y En mi serie de NBA 2K14 Mi carrera Este Mi apellido es Mr. Clutch O sea Señor Clutch Y así me voy a llamar Día hora en adelante Que pex con esto Cuando me voy a curar Wey Decía 3 semanas Y ya pasó casi un mes Miren Pasó aquí El 18 25 El primero Ya Ahí eran 3 Aquí era la cuarta Es Quinta No Todas las La primera temporada Se va a ir En un hinche video Wey Ok panceros Este es el primer Bueno Segundo episodio De la serie Y este también va a ser El último Hinche FIFA Metroleo Vamos Aldo Si se puede No se pudo No noto el triplete Pero pues ya que Vamos a seguir aquí Víctor Perales Suspendido Y solo no me llega Mi cartita Diciendo Ya estás curado Fallé los 3 objetivos Pues obviamente Porque no jugué Estos weyes Oye Que Neta Si no juego contra Ok Son Son los mismos objetivos Nada más que Ahora tengo que tener Aunque sea una asistencia Que pex con esto No estoy jugando Oye ya neta Hinche Oye Playstation 4 Creo que te Creo que rompiste El FIFA Wey Creo que si Wey Los Pumas Nos Blanquean No Me llega el email Diciendo que estoy curando Que mala onda Oh no Si me pierdo el clásico Tapatillo Me lo voy a perder Wey Hinche clásico Tapatillo Wey Me lo voy a perder Pero me Me quito Me Me Desfajo Porque no me gusta No me gusta estar fajado En el me voy a perder Eh Perder El primer clásico De la temporada Ah ok Sigamos adelante Con esta vida Es todo bueno Miguel Ángel Ponce Está suspendido Pero no Me llega Oh Que pex No Wey Ah México no me habló Pues porque no jugué Oye Que pex con esto Ya fuera de onda Creo que si se rompió Mi FIFA Pánceros Estoy simul Ya lleve Creo que ya son Más de 10 juegos Aquí O sea Ah Sabes que Vamos a simular esto Bueno ganamos Aunque sea esto Miguel Ángel Ponce Está de regreso Ok No me interesa Oh Final Finalmente Oh Llegué Llegué Estoy de regreso Wey Que buena Una Que buena Ya estaba curado Solo no me estaban jugando Inche coach No le hagas Wey Bueno Pues aunque sea Mi regreso Va a ser contra el América Wey Les voy a dar con Tokio Y voy a hacer que México Se arrepienta De no haberme hablado Ok Pero eso Será en el siguiente episodio Porque este episodio Ya se tardó mucho Esperando a que me curara Ok Si les gustó este episodio No olviden dejar sus Este Pulgueras arriba Sus comentarios Y que más Y no olviden publicar este video Con sus hermosos amigos Y amigas En Facebook Twitter Google Plus Y sus páginas Muy bonitas Eh Eh Ok No olviden tampoco Subscribirse Pankceros Si quieren ver Más FIFA Más NBA 2K14 O más series Del Play 4 Y nos vemos En la siguiente Pankceros Bye Bye Bye